Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Conoces aquí a tu panita pinceladas, que la estés pasando muy bien No se te olvide de dejar tu ID, tu plataforma, que todavía quedan días hasta el 15 Para que puedas concursar por un Dagon, edición especial Frozen, un Curry, un Drone Pascal y un Drone Seeker Hoy vamos a ver cómo funciona este robot y voy a dar mi feedback o mi opinión acerca de esto Él tiene una cadena de habilidades, son 3 habilidades, primero se teletransporta y tiene 3 saltos más Entonces serían como 4 en total y se devuelve a su punto inicial Lo que yo veo mal en sí es que el alcance del teletransporte ahorita está a 350 metros Pero yo creo que está buggeado y funciona a 380 Lo veo mal porque no sé si va a salir a 350 o va a salir a 380, de verdad que no lo sé Y lo otro que veo mal es que el tiempo de recarga es de 12 segundos Es un tiempo muy corto y ya vas a entender por qué te lo digo, ¿sí? Del resto me parece que el robot pues no debería tener 3 saltos más Debían de ser 3 en total, el primero y 2 más, ¿sí? Y ya para que se sienta un poco más balanceado opinión Y estas armas pues son las armas más fáciles de utilizar No tienes necesidad ni siquiera de apuntar Ellas hacen como electricidad un daño en área y listo, ¿sí? Lo malo es que pues vas a poder paralizar a los enemigos Si no me equivoco son las armas que hacen esto, fíjate Déjame que lo veas aquí, lockdown, dura 6 segundos Y creo que esto lo vuelve muy letal al robot, ¿sí? Es la suma de todas estas cosas Pero lo voy a probar y déjame tu opinión Quiero leer tu opinión Yo ya sé que el juego va a sacar esto Yo ya sé que ya sacaron el trailer ayer Así que simplemente quiero que tú veas Cuál es el futuro del juego para los próximos meses Ok, Chen Low Déjame tu opinión en los comentarios, por favor No voy a ir por balizas, ojo No voy a ir por balizas, gente No voy a jugar por balizas Quiero que ustedes vean al robot solamente En acción Uff, hubiese sido genial que pudiese llegar ahí Cuando están todos juntos Bueno, aquí viene un hermano Chen Low también Hay que tratar de no ser víctima de un Chen Low Ok, aquí hay demasiada gente pegada Seguía súper genial poder ponerme ahí cerca 380 metros Digamos que eso es lo único que suena a balance Ahí, ¿no? Es lo único que suena a balance aquí Más nada, bro A ver Me voy a volver a teletransportar Porque te puedes teletransportar varias veces Ok, aquí este man está aquí Súper bien ¿Qué tiene? Tiene No mames, loco ¿Qué tenía? Y me devuelvo, pero para la casa Bueno, me devuelvo para el punto inicial Donde Comencé los saltos, ¿no? Allá hay dos Pero quiero ir donde haya bastante gente Así tipo camper, loco Aquí Este ni supo qué pasó Ese ni supo qué pasó O sea, él saltó Pero yo salté igual que él al mismo tiempo Y tuve la suerte, ¿no? La vaina es que esto paraliza Por eso es que está tan fuerte Vamos a ver si puedo matar a este ahorita Antes que me mate, ¿no? ¿Me quedé sin habilidad? No, me quedé todavía con una habilidad Ahí me mataron Pero más o menos así es lo que es Que está funcionando este robot, ¿no? Más o menos así Yo me estoy donando, gente Estoy viendo para que ustedes Perciban la habilidad solamente Me da igual que me mate Me da igual la baliza Me da igual todo Porque este es server, ¿sí? Pero quiero que ustedes vean Uf, como me gustaría llegar allá Donde están todos Ok No puedo, no puedo Pero aquí sí voy a poder Es que hay demasiado Entonces entre más personas hay Obviamente que voy a hacer más daño, ¿no? Obvio Loco Vamos a darle a este A ver si puedo darle antes que Se anime a saltar Porque lo paralizo Vamos a ver este Este es un invader Ah, me quedé sin munición Yo creo que lo único Que te frena Es la munición Que te queda sin munición Y obviamente que no No puedes seguir haciendo daño Donde estas armas Fuesen ilimitadas Te he hecho un cuento Y ahí sí digo que el juego Quiere partir al juego Pues Vamos a comenzar con este Y Está haciendo como un bug visual No sé si ustedes lo perciben Ahí me voy para acá A ver si puedo darle a este Ocho cochi Uf, el chocochi se aguanta Bastante Bastante, ¿no? Pero tengo dos aquí Bueno, tengo más realmente Creo que se quedaron pegados O soy yo el que está pegado No sé qué carajos pasó Lo más probable es que tenga que ver Con las armas estas Y sus efectos Eléctricos, ¿no? Que hace que se pegue El celular Posiblemente Yo me presumo Que eso va a pasar, ¿no? Vamos a darle al Scorpion Que el Scorpion Se puede devolver Pero si lo paralizo No Ok, ¿Quién más está aquí? Aquí hay uno Déjame si lo puedo matar Ok, bro Lo lamento No soy yo, bro Es el juego Yo solamente estoy diciendo Ok Y me devuelvo Yo creo que la La devuelta Es tan tóxica Que no le da como que sentido A que él se pueda devolverse Pero bueno Ya son cosas del juego Que quiere Que sea Que funcione así De esa forma Y eso es cuestión del juego Pero bueno Vamos aquí Donde hay varios puestos Y si se me escapa Yo me vuelvo a destaportar Para que Haya Uf Déjame decir Puedo ir con el ave este Y me voy otra vez A ver si no me matan Y no tengo que apuntar Porque lo loco De las armas Es que no hay necesidad De apuntar No sé si me explico Las armas hacen daño En área Y pues Es sumamente fácil Jugar con esto Bueno Esto es lo que posiblemente Venga En la próxima actualización Bueno Posiblemente no Es lo que va a venir Ya el juego sacó Hasta el trailer Déjame decir Puedo matar el titán Ya Bueno Este man salió volando Pero déjame decir Bueno no Me puse debajo Pero hasta aquí Bueno déjame tus opiniones Acerca de esto Tus opiniones sinceras Pincelada Se acabó el juego Pincelada Esto está muy mal O Te encanta Ya son opiniones De cada quien No todo el mundo Hizo la misma Kills Porque No todo el mundo Está usando Chainlow Y no todo el mundo Sabe cómo usar las cosas A pesar de que Mucha gente dice Pero si tienes Todas las mercatarias Sabes jugar No Tener todas las mercatarias Fíjate No es sinónimo De que sepa jugar ¿No? ¿Cómo lo ven ustedes? Opiniones en los comentarios La gente Les presento Lo que va a venir El futuro en el juego Chainlow El robot Que lo veo Un tanto desquiciado La habilidad Un tanto desquiciante Pero ustedes Me pueden dejar Sus opiniones En la caja De comentarios Habilidad múltiple Para desplazarse En distintos Objetivos Alcance De 380 metros Y lo tengo Con las armas nuevas Para que Probamos todo ¿Sí? ¿Qué será esto? No sé Pero posiblemente Lo podamos matarse De la manera Ahí puso La habilidad De los chocochis O sea que Lo puedo paralizar Porque la idea De esto Es que paraliza ¿No? La idea de esto Es que paraliza Bastante Ok Lo pudimos matar Aquí Ojo Era un solo chocochis Y me costó Más Pero vamos a ver Si la gente Está usando Robo normal Aquí viene uno Ojo Aquí viene uno Ok Y te devuelves O te deja El punto inicial Se me olvidó Acortar Ese pequeño Detalle No importante Jajaja Ok ¿Aquí qué hay? Esto es un camper Creo Supongo yo No sé No estoy seguro Aquí comienza El esmadre Ya me irá Por este camper Ok Y déjame ir Ahora por este camper Uf loco Y déjame ir A ver No Yo no puedo Ir por Ah no por este Listo Y déjame devolverme Como la propia gallina A mi casa No mames Está pasado Está pasado El juego Está pasado Yo no quiero decir nada Pero se siente Que está pasado El salsa Ok Vamos otra vez Hacer lo mismo Hacemos una vuelta Ok Yo me voy a concentrar En las kills Gente No me puedo concentrar En las balizas Porque quiero que ustedes Vean esto Simplemente Aquí me quedé Sin arma O sea Sin munición Por eso es que Me ven así Sin dar Hacer daño Ah Ok Este man Este man Está bien Está bien Uso la habilidad De leech Que se hizo Que se salvara Y me devuelvo Otra vez Vivo Sano Como si nada Así Casi que totalmente Vivo Puedo recuperar vida Pero no me puse Ningún drone Que me haga Recuperar vida A menos que Hago una kill Quizás ahorita Hago una kill Vamos a ver Que es esto Un behemoth Ok Vamos a ir pensando En los otros Aquí tengo dos Puedo hacer daño Doblemente Oh loco Aquí cayó uno Ni siquiera Tengo que hacerle daño Y aquí cayó otro Aquí me van a matar Yo sabía Pero viste Todo lo que hice No mames Loco No No Ma Mames Ja 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 Bueno Yo nada más Les voy a mostrar esto Porque Esto es lo que va a venir Me parece un exceso El tiempo de recarga Debería ser De mínimo 16 segundos 18 Para lo que puedas Puedas hacer Con este robot Si Mínimo eso En lo que yo pienso Que sería Medio balanceado ¿No? Medio Ojo Medio Déjame buscar Aquí al Al otro Que está Igual que yo Ok Yo puse Fechis Sin querer Porque No tengo Los mismos Botones Ah Fíjate que Puedo utilizar La habilidad Igual La puedo utilizar Igual Así Me hayan puesto El Bicho este Y me devuelvo Todavía vivo ¿Cómo lo ven Ustedes? Me va a matar La habilidad De las armas Esas corrosivas Tóxicas Quizás ¿Cómo lo ven Ustedes? Ah No mames En una sola habilidad Puedo matar Tres personas Y si están juntas Como a veces Suelen estar La gente Campeando No mames De una Para su casa Este man Anda hace rato Volando Como Como loquito Vamos a darle Un poco De amor Ya Amor Vente amor Vamos a ver Si podemos Agarrar a este Ok Me voy Por otro lado Uff Hay alguien Pillándome Ahí ¿No? Pero ya ¿Qué? Ya Ya están todos Allá Es hecho Escondidos Allá En el fondo Ya está Hasta pereza Me va a ir A buscarlo Pero este es El poder Del Chainlow Loco Esto es una Vaina De verdad Que yo estoy Impresionado Obviamente Fíjate Que hay uno Y es cuestión De que tú Lo agares También ¿No? Pero bueno Aquí Hicimos Desastres Con este robot Déjame tu opinión Esto es lo que va a venir Este es el futuro Del juego De aquí A las próximas Semanas ¿Si? Ya esto es Definitivo No creo que el juego Le vaya a quitar Una habilidad Yo creo que Estas son muchas O le vaya a aumentar El tiempo de recarga 16 18 Porque Joder Es demasiado fuerte La habilidad ¿Si o no? Pero bueno Déjame tu opinión En los comentarios Yo voy a seguir Probándolo Para presentarte Dos gameplays Y que te des cuenta Y que te des cuenta Y que te des cuenta ¿Si? 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 ¿Si?